Aquí tenemos la gruita para caravanas, de largo mide un metro con diez. Mira, ahí lo puedes ver, un metro con diez. De alto mide 60 centímetros. Las llantas miden 40 centímetros, señores, de alto. De ancho, las llantas miden 16 centímetros. De aquí a aquí, lo que les dije, señores, un metro con diez, más o menos, el tubo. Y el otro es un manurio normal de bicicleta, manurio antiguo de 50 centímetros. ¿Qué más? Los ejes, señores, los ejes miden. Aquí les voy a decir, esto es de dos milímetros, el eje es de dos milímetros. Los rodamientos son de cuatro milímetros. Los rodamientos. Lleva llantas de tractorcito. Aquí mide 15 centímetros la rueda de ancha. Aquí luego le pondré platina de aquí a aquí. Y puliré esta soldadura. Sino que lo acabo de terminar y está así. Remolquito para caravanas, señores. Y... Eh... Eh... Gruita para caravanas, perdón, y remolques. Vale. Venga, amigos, chao. Gracias por ver el video